Buenos días Fotis, primer partido de Funtajou, imagino que muchísimas ganas e ilusión. Te quería preguntar por la plantilla, cómo ha entrenado hoy Juan Fernández, sus incas. La verdad que sí, que tenemos muchas ganas de jugar mañana aquí en nuestro público, frente a nuestro público y todos estamos así con mucha ilusión. Un partido complicado por supuesto, pero bueno, como todos los partidos. ¿Qué va a ser? Sí, ha sido una semana con bastantes problemas, no podíamos entrenar como nos gustaría. No ha entrenado casi, bueno, tres, digamos, Juan. Han probado ayer, tiene molestias, Susisca es lo mismo, tiene molestias. También de Nagy, que no sabemos, ya estábamos con muchas dudas y estamos con muchas dudas a ver hoy el entreno y a ver, digamos, la disponibilidad que va a tener acabando el entreno de hoy para hacer la convocatoria mañana. Entonces, no era una semana fácil para nosotros, pero bueno, hemos trabajado bien, hemos analizado los errores que hemos hecho contra el Unicaja porque se conecta mucho, digamos, con el juego, el estilo de juego de Madresa y tenemos que estar mejor preparados. Y en líneas generales estoy contento con el trabajo, yo veo que el equipo cada vez, cada día que pasa, coge las cosas que queremos hacer. Y bueno, ya, como he dicho antes, con muchas ganas para empezar así enfrontalado con nuestro público aquí en un partido de mañana. ¿Cabe la posibilidad de que Nagy entre en convocatoria? Sí, sí, hay esa posibilidad, sí. Aunque no está 100%, por supuesto. Te quería preguntar ya por el Manresa. En el primer partido de Liga y de la Champions League hay dos nombres a destacar, creo yo. Por supuesto, Derrick Alston Jr. y Cameron Hahn en el partido contra Valencia notaron más de la mitad de los puntos, creo. Imagino que el foco defensivo está en estos jugadores. Sí, primero, el foco es de limitar, porque no puedes parar su juego rápido y como ellos sacan a los rivales de la pista y como ellos son agresivos en contraataque, en transición, y ahí se implican todos, no solo estos dos, pero sí que está claro que son dos jugadores, son dos pilares muy importantes para ellos por el tema de la notación y tenemos que hacer el mejor trabajo posible, digamos, de que no sean cómodos. Y luego el rebote ofensivo, porque la manera que ellos están jugando y como comparten el balón y luego los tiros o las canazas van muy agresivos en rebote ofensivo. Las dos claves son tres. Bueno, un balance defensivo, pero no solo correr atrás. Tienes que correr atrás si estás preparado para defender porque juegan con mucha intensidad. Luego esos dos jugadores, si podemos jugar a media pista, que es nuestro objetivo. Y luego los dos jugadores, por supuesto, que son jugadores que tienen puntos en sus manos. Pero yo no, por ejemplo, Steinbergs es un jugador, es un jugador, un currante, digamos, pero siempre saca cosas. O Vescovi, lo mismo, es un anotador, sabes, en su carrera universitaria a un gran tirador, por ejemplo. Tiene otro, o Basogan, tiene jugadores que, o Sansuperi, tiene jugadores que te pueden hacer daño. Lo que hemos visto estatísticamente, esos dos partidos, o incluso los amistosos, que estos dos, Hunt y Alston, son los máximos anotadores, pero todos te pueden hacer daño si no estás preparado, si no estás concentrado para defender, sabes. Yo creo que la defensa y el rebote va a ser los dos claves para tener opciones de ganar el partido. Buenos días, Fotis. Ahora que decías de los fallos que tuvimos en Málaga, una clave puede ser los fallos del poco acierto que tuvimos en triple. Si le preocupa esto, si han entrenado algo en un mes específico. Yo creo que si vemos todos los equipos, en el inicio de la temporada, la mayoría de los equipos no tenemos, es un buen porcentaje. Pocos equipos tienen más de 35, 38, 40% de tiro de tres. Es normal, de una parte, por supuesto lo tenemos que mejorar, porque teníamos bastantes tiros liberados, es importante. Pero yo creo que con el trabajo, con el juego de encontrar un tiro equilibrado, del juego dentro y fuera, yo creo que no me preocupa tanto. No, la verdad que no. Me preocupa más unos colapsos que tenemos de gestionar mejor. Por ejemplo, el partido en Unicaja en Málaga, de dos minutos veinte segundos, final del tercer cuarto, que tenemos un tiro para ir a seis, y a partir de ahí nos echó un 12-0 y nos hemos frustrado mucho emocionalmente, las decisiones que hemos tomado. Eso así que me preocupa y que hemos hecho un enfoque de mejorarlo, de gestionar mejor situaciones así. Luego, nunca hemos ganado a Manresa, ni en Amistosos, ni nada. ¿Nunca? ¿En serio? No sé si... Bueno, no lo sabía. Yo no sabía eso. Bueno, el año pasado sí, bueno, en Amistoso y tal, pero bueno, yo no sabía, digo, el historial o qué. Sí, entonces la gente tiene ganas, siendo el primer partido en casa. Por supuesto, sí. No sé si le va a transmitir, ahora que no sabe, de alguna manera a los jugadores para que vayan más... Bueno, yo creo, depende. Estamos en el inicio de la temporada, es importante ganar el máximo número de partidos en casa y creo que el equipo se va a sentir arropado de nuestro público, de nuestra afición, de Funtallao, y siempre, si te sientas así, de tu confianza, eso está mejor. Pero bueno, no quiero ahora, sería yo creo, no quiero decir un error, pero sería bueno de poner una extra presión porque no nos hemos ganado jamás o tal y todo esto. Mejor que ni lo saben esto. A jugar un partido y a jugar cada jugada, cada posesión y luchar para cada balón, para 50-50 balones así en el suelo y que seamos nosotros de dominar en este aspecto. Te quería hacer una última. Hay varios jugadores que no han... Bueno, han debutado la semana pasada en la Liga ACB. Has hablado mucho de esta adaptación, que va a costar y tal. Ya saben cómo es la ACB y además contra el Unicaja de Málaga. Ya han visto, vale, lo que me estaba explicando Fotis es verdad. En la Liga es así. La verdad que, bueno, hablamos mucho con los jugadores, sobre todo con los novatos y que como es la Liga, ya sí tenían la primera experiencia en Málaga, además contra el mejor equipo que tenemos en la Liga ahora mismo. Una prueba muy dura, pero veo que los chicos sí que tienen las ganas. De aprender, de adaptarse, porque esa adaptación tiene que ser muy rápida, porque tenemos dos jugadores exteriores. ¿Qué significa eso? Que tienen el balón en sus manos, especialmente Al, que es un pase, es el pase del equipo. Es importante, ¿no? Que se adapte lo más rápido posible, porque cada rival es diferente, tiene un estilo diferente, no te permite equivocarte, equivocarte ni una vez, ¿sabes? Porque ahí te castigan directamente, ahí está la diferencia entre otras ligas, creo yo, aparte de nivel. Entonces, sí, ya estamos cada día con vídeo, cada día en el entreno, en las situaciones, para que ellos, Nike y Aljami, se adaptan, se adaptan y se mejoran y encuentran un equilibrio, que es lo más importante. Y yo te voy a hacer las dos últimas. Ahora que hablamos de adaptación, Guillem Ferrando, no tuvo minutos en Málaga, tuvo pocos minutos en pretemporadas. Guillem, Guillem ya sabía su rol, yo creo mucho en Guillem, creo que es un jugador, que es un base, es un base de sentido, que tiene una muy buena lectura del juego, necesita mejorar y está haciendo un esfuerzo su físico, para que tiene una continuidad en defensa también. Tiene que estar preparado. Sabía que, sabíamos creo que todo el mundo, que hay ahora mismo, tengo un enfoque que Aljami se adapta y busca su ritmo y encuentra su ritmo que necesitamos. Juan y sabemos la importancia de esos dos, entonces tiene que estar preparado cualquier momento que nos daca las cosas que necesitamos como equipo. Pero yo, Guillem ya es consciente, de su rol, no es fácil, por supuesto, pero ya estamos en principio de la temporada, sabemos que perfectamente en una temporada pueden pasar muchas cosas, entonces, tener a Guillem, como nos ayudan los entrenos, y sobre todo, como él crezca con el equipo y todo esto, cuando le vamos a necesitar, va a estar, y estoy, va a estarse 100%, y estoy muy tranquilo, tranquilo, de ese sentido, tener como tercer base de una Guillem. Y la última se la voy a intentar hacer en griego, a ver si lo digo bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La segunda no sé, no tanto. Soy un castellano. Ya. Que, como van a hacer la rosada, la rosada aquí fuera, antes del partido, ¿qué plato elegiría? Ah. Sí, el de arroz con carne o arroz con verduras. Con carne. Riz y me creas. Riz y me creas. Muy bien, muchas gracias.